Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Apóstrofe. No olvides suscribirte a Magazine en Español canal. Compartir Magazine en Español video y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Hakan Savank y Ander Herschel son dos nombres famosos que, además de popularidad, también dan importancia a los proyectos de responsabilidad social. Recientemente realizaron un evento especial para compartir su amor por la naturaleza con sus fans y generar conciencia ambiental. Este evento fue planeado como un evento de caminata por la naturaleza y se llevó a cabo con una invitación abierta a los fanáticos de la pareja. El evento se desarrolló en una zona conocida por su belleza natural, alejada del ruido de la ciudad. Hakan Savank y Ander Herschel se reunieron con sus fans para disfrutar de la naturaleza y de un paseo por la naturaleza, sensibilizar sobre la protección del medio ambiente y la importancia de la naturaleza fue uno de los principales objetivos de Savank y Herschel durante el evento. Al inicio del evento, Hakan y Ander pronunciaron un breve discurso y llamaron la atención sobre la importancia de proteger la naturaleza. Al enfatizar a sus fanáticos la importancia de estar en contacto con la naturaleza, la pareja también envió mensajes de concientización sobre la protección del medio ambiente. Luego el grupo comenzó a caminar por la pista designada. Durante la caminata, Hakan Savank y Ander Herschel tuvieron la oportunidad de charlar con sus fans, tomar fotografías y compartir sus experiencias sobre la naturaleza. El evento creó una experiencia única para sus fans y mostró el amor de la famosa pareja por la naturaleza y su sensibilidad hacia el medio ambiente. El evento también recibió una amplia cobertura en las redes sociales. Hakan y Ander compartieron fotografías del evento y sus pensamientos sobre la naturaleza en sus cuentas de redes sociales. Estas publicaciones recibieron mucha atención y reconocimiento por parte de sus fans. Además, se hicieron muchos comentarios enfatizando la importancia de este tipo de eventos para generar conciencia sobre la protección del medio ambiente. En la declaración de Hakan Savank y Ander Herschel tras el evento, se afirmó que en el futuro están previstos eventos similares y que se dará importancia a los proyectos que Hakan Savank y Ander Herschel fueran reconocidos no solo como actores exitosos, sino también como personalidades sensibles a las cuestiones sociales. Este evento, que brindó una experiencia inolvidable para sus fanáticos, ayudó a generar conciencia ambiental y fortaleció la conexión entre la famosa pareja y sus fanáticos. Durante el evento, los participantes apreciaron mucho el conocimiento y la pasión de Hakan Savank y Ander Herschel por la naturaleza. El respeto del dúo por la naturaleza fue claramente visible en sus conversaciones e interacciones con la naturaleza durante el evento. Ambos artistas compartieron sus ideas sobre la protección de la vida natural y los pasos a seguir para un medio ambiente sostenible. El evento también brindó a los fans de Ander Herschel y Hakan Savank la oportunidad de descubrir nuevos aspectos sobre ellos. La sensibilidad de la famosa pareja hacia la naturaleza y el medio ambiente. Inspiró a los participantes y los hizo más conscientes de la conservación de la naturaleza. Además de compartir esta pasión común por proteger la naturaleza. Los participantes disfrutaron pasar tiempo en un entorno natural con sus artistas favoritos. La actividad de senderismo también encontró una amplia cobertura en las cuentas de redes sociales de Ander y Hakan. Se compartieron fotos, videos y pensamientos personales del evento en las cuentas de redes sociales del dúo. Estas publicaciones atrajeron mucha atención de los fanáticos y crearon una oportunidad para brindar una experiencia virtual a los fanáticos que no pudieron asistir al evento. El evento, que fue ampliamente cubierto por la prensa y los medios de comunicación, fue una de las historias presentadas en varios canales de noticias y plataformas en línea. La prensa apreció los esfuerzos de Ander, Herschel y Hakan Savank en materia de concienciación medioambiental y protección de la naturaleza y destacó la importancia de tales eventos. Una parte de las ganancias del evento se donó a proyectos de conservación de la naturaleza y esfuerzos para crear conciencia ambiental. StatNational demostró una vez más el compromiso de Hakan y Ander con la protección del medioambiente y demostró que son conscientes de la responsabilidad social. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Nos vemos en otros videos. Cuídate. Adiós. Adiós.